Star Wars Yo vi Star Wars y a mi me encantó Me encantó A mi me gustó Me encantó mucho ¿Es el secreto de Star Wars? Que te atrapa de niños Es como las películas de superhéroes Uno como grande las puede ver Analizar, tirar guion y todo Pero es que nunca se te tienen que olvidar Que son películas para niños O sea, Star Wars por mucha fuerza Y misticismo que queráis darle Es una aventura vaquero O sea, de medievales Con ciertos trasfondos Un poquito más profundos, pero sigue siendo Sigue siendo un show Un espectáculo, más que una novela Profunda, ¿cachai? De hecho Star Wars es famosa ¿Por qué estamos hablando de Star Wars? Porque comenzó con esta volada Del cine de popcorn De cabritas, ¿cachai? El cine más de marketinero Empezó con Star Wars ¿Cachai? Antes era el cine Que era mucho de arte Y cuando tú ibas a ver una película Nada que entretenido Cine arte Claro Me encanta Exactamente El cine de ir al fin de semana A ver un cine Así, oh, es como un show Y eso parte con Star Wars El cine, el parte Con Star Wars parte el marketing Parte el vender figuritas En la película Eso no estaba, ¿cachai? Entonces revolucionó el cine Muchas cosas En diseño, ponte tú Hay un documental De Star Wars Que está muy bien Que habla de Habla de Cómo se hizo La primera de Star Wars Y estos Estos gringos George Lucas Para abaratar costos La primera La primera que se hizo Ya la La tres La cuatro Para abaratar costos Se fue a Inglaterra A otro lugar a grabar ¿Ya? Con un equipo inglés Y contaban Contaba el Anakin La ley Después en entrevistas Contaban que Todo el equipo De mierda De los ingleses Se burlaba mucho No sabía Qué estaban haciendo Porque de repente Tenían que grabar Y grababan A una persona Con un perro gigante Con una lata Como una lata Con una lavadora Al lado Que se movía Y le respondía Entonces Fue muy revolucionaria En el diseño Quedamos todos locos Con los personajes Con un perro hablando ¿Cachai? Con un robot Que nos da simpatía Ese tipo de cosas Revolucionó Star Wars Y creo que las tiene Hasta ahora ¿Cachai? Y bueno Hay otras cosas La música De John Williams ¿Cachai? Que puta que la llevó Y Y el rollo Que estabas hablando tú Del viaje del héroe Porque es como George Lucas Bueno El mito es que George Lucas Tomó un libro De Joseph Campbell Antropológico Que es el viaje del héroe Que Joseph Campbell Toma Todos los mitos Que pudo encontrar Desde Egipto Los fenicios De los chinos Y le sacó patrones ¿Cachai? A las historias Y encontró Unos patrones Súper específicos Que es como El 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 chico Bueno Que es Star Wars El chico Que es un don nadie Y que de repente Le llega un desafío Súper gigante Y tiene que salir A descubrir el mundo Y con eso Con la ayuda Chucha Con la ayuda De un super maestro ¡No! ¿Eso? Eso es Star Wars Entonces Es la weá Claro Es la weá Clásica Clásica por excelencia Clásica por excelencia Entonces por eso es ¿Cachai? Y por eso es que Las películas de mierda Ahora La rompieron tanto O sea Le fue tan mal ¿Cachai? Y repito Le fue bien en plata Pero le fue muy mal Con los fans Con la historia Es un antes Es un antes y un después Yo creo Y es una gran caga De producción Puta Yo creo que Sabes que yo creo que Si no lo hicieron al tiro Yo creo que mataron Toda la weá Porque George Lucas Por lo que tengo entendido El concepto de marketing Es súper viejo En Estados Unidos Por lo tanto George Lucas Parte de su sueldo Fue en Porcentaje de ganancias De las figuritas Sí, sí ¿Cachai? Yo lo que sabía Entonces Bueno Allá Para la gente Que no cacha Igual como A mí me llamó Mucha la atención Por ejemplo Como las producciones De Kubrick Tarantino Spiritless No sé si tanto Pero De repente Algunos apostaban Su plata Si Kubrick De repente Para hacer películas Bueno Apostó su casa La hipotecó Y todas las cuestiones Son empresas Son negocios ¿Cachai? Y en donde los locos Claro El arte Allá se paga Estamos hablando Como arte Como popular Arte pop El cine Arte pop Y demás Entonces El gringo No es una persona Por lo que tengo entendido No sé ahora Pero de arte Más avanzado Arte como Pintura No sé Desconozco Estoy hablando Del hueón promedio No del hueón Claro Como en Chile Más intelectual Claro El europeo No sé si estará Tan así Pero tiene la cultura Más a mano Tiene hueás Más a mano Bacanes Entonces No Yo lo que Yo siento que no Creo que Pues plata Y por tecnología No estaba para hacer Todo el tiro Y eso es lo que yo sabía Por eso que el loco La tecnología para hacer Las tres primeras ¿Cachai? Por lo que tengo entendido No sé si es mito No había plata Para hacer eso ¿Cachai? No estaba la tecnología disponible De hecho De hecho Lo que tengo entendido Es que Él Es el que Inició El desarrollo De la O propulsó Mucho El desarrollo De la De la ¿Cómo se llama esta Buena? De la Ah Lo que es esta Buena Propiamente tal La sala de cine Tenían que comprar Nueva Equipo Para poder producir Las películas De Lucas Porque si no No se escuchaba ¿Cachai? Igual es Igual es prosa Vamos Yo Si tú pensás Por ejemplo Yo he visto que Los artistas en general Por ejemplo La música Hacen un look ¿Cachai? Un look El cine Siendo bueno Es muy bacana Por ejemplo Spielberg Un gos Cualquiera Porque con Vaya Un doggies Y se puede estar Comiendo hamburguesa ¿Cachai? Como que pasa No es como No tienen look Estar así como Desarrollado Casi como Pasado a caca Y yo creo que Es igual Diferencia también Ayuda mucho A marcar Pero Eso pues O sea Yo creo que No Y puta Dios También fue una decepción Porque Eh Hicieron Eh Yo creo que pasó La vieja ¿Cachai? No sé que habrá pasado Yo lo que tengo Entendido Y tú Puedes desarrollar Ese tema Es que Eh Hubo Todo lo que me comentabas La otra vez Es que Yo sabía que Había una pelea De directores Tenían puntos de vista Y tú me habías dicho Que igual había una línea Pero los directores Ahí me tienen mano ¿Cachai? Eh No No funcó mucho De hecho como que Ni siquiera las tres primeras Quedó tanta la caga Entonces Pero A mí Eso es lo que yo creo que Como que Recagó esto Porque Rush One Ni siquiera Es como Es otra bola Es como Está como Al medio De entre eso Y la encontré buena ¿Está ahí? Yo Me gustó la película Está la segunda Creo Pero está como Al medio En cambio Esta hueá De Estas tres Que son las oficiales Yo cuando Yo cuando yo vi Que el loco Era el hijo De De ¿Cómo se llama Este cuero? En el Han Solo Y después Como que el abuelo Porque reciclaron Todo Y reciclaron La otra Por la anterior Por la La más exitosa Por la primera La cuarta Pero yo creo Que lo que pasó Las tres últimas Son un mal cover Musicalmente Toda la gente Que le gusta la música Sabe que los cover Mal hechos No funcionan Y eso fue Lo que pasó Con las películas Además Destiempo Estamos en otra época Cachai Entonces como que ya no Ya era Bueno Bueno Si Eso ¿Cuál es su ciervo? Y eso aparezco Como Como un hija Oye Y después También le vuelen los mitos